¿Qué pasó perros? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren chachi como los botes, esos chachis que tienen en su cochera o que le envidian a su amigo. Este día vamos a hablar un poco del avance del MK6 de Zacatecas. Es un MK6 que viene desde Zacatecas, pero nosotros lo recogimos en el evento del Eurovagen que se hizo en noviembre el año pasado. Quiere decir que el coche tiene noviembre, diciembre, enero, como dos meses y medio aquí. ¿A qué vino, señores? Bueno, vino a realizarle un swap 3.6, ya que el coche originalmente traía un motor 2.0. Hay algunas cosas interesantes que yo les quiero mostrar de este auto. Primero, bueno, le pusimos frenos de Cayenne en la parte delantera y frenos de Cayenne en la parte trasera. Todavía no terminamos la parte trasera, pero la parte delantera ya tiene los frenos instalados. Los pintamos de color azul, azul metálico, ya que era el color que él deseaba tener lo que son los rines, digo, los calipers. Los rines que trae son unos OZ ultraliguera 19s, lo que es la tuerca de en medio del rin, la pintamos igual azul como los calipers. Y bueno, al swap 3.6 le añadimos lo que es una admisión Porsche, que pintamos negro piano con las letras del azul metálico que traen los calipers. De esta manera dándole pues un toque más chachi con el azul que él eligió en ciertos puntos de lo que estamos trabajando para que tenga como una combinación chachi. Les quiero mostrar lo que se ha trabajado en el swap y es aquí donde va lo interesante. La mayoría de los swaps nosotros tenemos que deshacer los arneses, tenemos que quitar los tableros porque tenemos que meter todo el cableado de todo el coche. Aquí, bueno, surgió la duda de ver si pudiéramos trabajar con el arnés original que traía el 2.0 en la cabina. Las computadoras... ¿Me puedes prestar, Kike, una computadora? La del Monterrey, si quieres, güey. Por favor. Es que ahora sí tengo gente que pagó 3 mil pesos cada quien por estar aquí sentados. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, sí, güey. Bueno, esta es una computadora de un 3.6. Tenemos un peine grande, un peine chico. El peine chico es lo que nos alimenta el vano motor y el peine grande es lo que va en la cabina. Llámese cambus, llámese alimentaciones de la cabina que van a cajas de fusibles, etcétera, etcétera, ¿no? Todo chachi. Pues yo haciendo la prueba con la computadora del 3.6 le puse el pin del 2 litros y le quedó exactito, güey. Así. Dije, no seas mamón. Y si puedo reutilizar todo lo que tengo ahí, ya no desarmo nada. Buscamos todo el diagrama completo para sacar los 94 pines. Si no mal recuerdo son 94 pines. ¿Es correcto? 94 pines. Los 94 pines que tiene la EQ, todas las salidas, es decir, de este pin, de este peine grande, no de este peine chico. Este peine chico no nos interesa porque todo lo que va conectado al motor llega al peine chico y de donde sale la señal es del peine grande. Es decir, el coche manda sus alimentaciones al peine grande, por medio de la computadora se alimenta el peine chico y con el peine chico se alimenta lo que es el vano motor, ¿va? Al checar el diagrama del 2.0 y al checar el diagrama del 3.6 podemos ver que algunos cables o algunos pines coincidían, es decir, alimentaciones, cambus, activación de ventiladores, etcétera, etcétera. Lo cual solamente fue quitar el seguro del peine y obviamente ya sacando lo que es los dos diagramas, poder intercambiar los pines. La diferencia en la alimentación del peine del 2 litros es que el 3.6 tiene una alimentación más de corriente y tiene una tierra y el peine del 2 litros no. Tenía menos una corriente y menos una tierra. Nosotros añadimos esas corrientes para activarlas al mismo peine ya que llegan a un mismo mazo de cables y así poder alimentar la EQ desde adentro. Ahora, yo ya hice la prueba, de hecho fue un video que subí a mis redes sociales, pero ahora quiero mostrárselos un poquito más detallado el asunto, tíos. Vamos a verlo. Si vemos aquí en la computadora. Otra vez me prestas la de Monterrey, tío. Oh, oh, man. Bueno, aquí está nuestra computadora de lo que es el 2.0 original. Todavía está puesta en su base original y esta es la computadora del 3.6. Que bueno, acá tengo otra computadora pero está conectada. Si se fijan, están exactamente iguales. Pero que cambie, señores, toda la información que viene dentro de esas paletitas, joder. Toda la información que viene de esas paletitas. Miren los tíos que me están viendo. ¿Queda quién pagó 3.000 por estar aquí? Bueno, entonces, bueno, en el arnés que tenemos por la parte de acá que es el arnés OM vemos estos tres pines que me han sobrado. Me han sobrado, tío, del arnés y no los ocuparé para nada todavía. Y aquí, bueno, podemos ver que el arnés no está para nada manipulado para nada más que la alimentación que les comentaba de corriente y la otra tierra que nos hacía falta que va a un mismo mazo de cables aquí soldadito original. Yo le puse cinta de tela original porque obviamente llevan esta cosa blanca, media rara como con pus ahí rara y esa no se la puse, ¿no? Pero ya falta aquí cerrar y obviamente poner su telita y poner la computadora 3D de 3.6 aquí y conectar su conector OM y queda OM, señores. Como si no hubiera pasado nada. Como si el SWAT hubiera salido en este MK6 así de agencia, joder. Ahora viene lo más interesante. Recuerdan que tenemos lo que es el CANBUS. Tíos, por favor, me van a ayudar a conectar ese poste positivo en el positivo. Y este cable, cablecito que tenemos aquí lo vamos a conectar a positivo. ¿Por qué lo vamos a conectar a positivo, señores? Porque este arnés que es el chico, el chico, medallas, este, va a este arnés y este arnés original debe de entrar con este otro arnés. Pero aquí todavía me hace falta modificar los pines para poder insertarlo aquí. Ahorita lo que estoy haciendo yo es alimentando aparte aquí. Aquí tengo bomba de alta, tengo bobinas. Yo las estoy alimentando por fuera para hacer la prueba con ustedes, tíos. Bueno. Palma, ayúdame, ayúdame tú adentro del coche, tío. Tú dale ahí, tío. Tú dale ahí, sin problema. Ok. Bueno. Por favor, tío, tú le vas a abrir el switch, el puro switch. Ábrelo. Ok, ahí tenemos activación, señores, de pedal original. Pisa el pedal del acelerador. Bien. Suéltalo, písalo, suéltalo, písalo, suéltalo, písalo. Muy bien. Bueno, ahí, me está grabando la otra cámara, tíos, están viendo cómo me estoy viendo dos veces, joder. Bueno, ahí lo que hizo Palma fue abrir ignición y ya tenemos originalmente switch en nuestro cuerpo de aceleración. Acá por la parte Palma tiene lo que es el closta. Vamos a poner un poquito de luz. Prendido, obviamente, tenemos todos los códigos que se puedan imaginar. Código de avería, código de EPC, código de foco, código de check, no tengo agua, se me derrapó el carro, tengo el freno puesto, los ABS no me sirven, la mujer embarazada explotó, tengo una puerta abierta y por último no traes el maldito cinturón, tío. No te lo pongas, joder, no vas a manejar. Bueno, total. Entonces, ahí lo que está haciendo Kike es poniéndome ignición para que las bobinas puedan encender o funcionar y lo que va a ser Palma es darle marcha a la unidad. El auto en estos momentos ha encendido y si se fijan el tacómetro ha funcionado de la mejor manera. Acelerare un poco, tío. Ahí nos marca que no tenemos aceite, que nos vamos a morir, pero no se preocupen, todo eso está bajo control porque no hemos terminado. Si aquí le das unos mamoncitos leves, ya lo podéis apagar. Ya lo podéis apagar, muchas gracias. Bueno, notamos que adentro por la información que nos manda la EQ por medio del Cambush tenemos lo que es nuestro tacómetro funcionando, cosa que es muy fácil. Aparte de lo que hicimos fue nuestra activación de ventiladores que es este pin amarillo con violeta que llega a nuestro peine de los ventiladores. Esto quiere decir, tíos, todavía no hemos hecho la prueba, pero esto quiere decir, tíos, que nuestros ventiladores que están ahí aburridos en estos momentos tienen que activarse. Aparte de que tenemos nuestro sensor de temperatura que nos va a quedar con el bastidor, señores, y con el radiador y con los ventiladores OM que traía el 2 litros. Lo que quiere decir es que ya no vamos a ocupar de un bulbito normal para poder hacer encender los ventiladores. Los ventiladores se van a encender por medio de nuestra EQ, tío. ¡Eco fucking shit! ¡Wow! El único peine que nos tocó sacar del arnés original del 3.6 que de hecho todo este arnés que ven aquí es el arnés original del 3.6 que si se fijan no he usado nada. ¿Nada por qué? Porque este peine se supone que es el que teníamos que haber cableado en toda la maldita unidad pero afortunadamente lo pudimos hacer de esta manera, tíos, y nuestro swap se ha hecho un poco más fácil. Más fácil. OM. La palabra OM. Muy bien. La palabra Bagda. Muy bien. Entonces, la cuestión es que el motor 2.0 no tiene MAF. ¿Por qué? Porque a la agencia no le alcanzó para ponérselo. Entonces, de esta manera nosotros en nuestro 3.6 sí tenemos un MAF. Sí lo tenemos pero no tenemos el arnés entonces sacamos de ese triperío el arnés original del MAF y nos venimos aquí original y lo insertamos en los pines originales que nos manda la maldita EQ. Esta es un poco de historia le vamos a mostrar también un poco de los calipers calipers de Porsche que le hemos puesto a esta unidad. Bueno, aprovechando la amabilidad que estoy grabando con el propio nos vamos a ir para enseñarles también lo que es la admisión que hemos pintado y que le vamos a poner. Aquí la admisión de Porsche que le vamos a poner el día de mañana que pueden ver el negro intenso piano chachi que tiene las letras en color azul ese azul chachi que es el azul que traen los calipers y los centros de los rines que en estos momentos brilláis precioso. Brilláis precioso, joder. Ve nada más que churada, tíos. Esto es lo que se va a cocinar el día de mañana que bueno, este video ustedes ya lo vieron mucho después de que a lo mejor yo ya instalé y subí en mis redes sociales que lo he hecho. Y bueno perros y colorín colorado y este hermoso cuento ha terminado. Espero les haya gustado el video perros, espero les haya gustado un poco de la información. Esto nos quiere decir, nos quiere dar a entender señores que nosotros podemos realizar suats o suaps porque así le dice Bagdad suats y ya se quedó la palabra suats y se escucha más fresado. Entonces podemos hacer cualquier suat. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un vento de esos 1600, 1800 o ese diésel aburridos y le quieres meter un motor de un Audi S3, de un motor a 2.0 turbo de GTI, etcétera, etcétera. Probablemente pudiera ser más fácil con este método que acabamos de averiguar. Posiblemente los reyes de los suats de México o de por allá a lo mejor ya lo hayan hecho pero tíos yo no he visto ningún MK6 en México 3.6. Perros, recuerden suscribirse, los amo Dios los bendiga. Bye.